Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en conjunto a compañía del doctor Franklin Uribe, jefe de la CID, del CDI de nuestro municipio, acompañado de bomberos, protección civil de nuestro municipio. Ya vamos rumbo a la ciudad de San Cristóbal a bajar la primera cantidad de dosis para vacunas para el grupo etario mayores de 60 años de edad. Vamos, bueno, con el equipo médico, por supuesto, llevamos dos vehículos. Vamos ya con un congelador, con una planta eléctrica para garantizar la cadena de congelamiento que requiere este tipo de vacunas. Entonces, atento ya a todas las personas que en las próximas horas el mismo sistema va a pues indicar el día y la hora en el cual usted debe acudir al CDI a aplicarse la vacuna. Por ahora este es el protocolo a utilizar y pues pedimos a la población estar atento a la mensajería de texto de su teléfono móvil, donde allí el mismo sistema patria le arrojará el día, la fecha y la hora. Si la persona aún no le ha llegado ese mensaje, le orientamos y le recomendamos esperar su turno, ya que bueno, hasta el día de hoy están registrados más de 2.200 abuelos, abuelas mayores de 60 años de edad que esperan aplicarse esa vacuna. Entonces, en base a la cantidad y el sistema patria les llegue el mensaje, pues ustedes acuden al lugar y la dirección que le indique el mensaje de texto.